Bueno, Gilberto, te vamos a preguntar a ti como experto viajero, ¿qué tres consejos podrías dar a una persona que viaja a Colombia? Bueno, el primer consejo creo que es dejarse sorprender. Yo creo que parte de lo que estamos haciendo es mostrando una oferta que tradicionalmente no traíamos a un país como Perú. Creo que aquí nos identifican todavía mucho con Cartagena, con San Andrés, con Bogotá y Colombia, como te lo decía anteriormente, es mucho más, digamos, que estos tres destinos que siguen siendo muy importantes, pero vas a encontrar desde experiencias de bienestar, sol y playa, también en el Pacífico, que no era, digamos, un tema tradicional, naturaleza prácticamente asociada a todas las experiencias urbanas que puede tener un viajero peruano en Colombia. Al lado de Medellín, el Parque Arbí, al lado de Bogotá, el Parque Nacional Chingaza, solamente por mencionarte dos ejemplos, pero así es Colombia. Lo segundo, creo que hay que prepararse para que el dinero le rinda mucho más. Allí la verdad es que en Colombia, por efecto de la devaluación del peso en los últimos años, somos tremendamente competitivos. Y por eso, en Colombia, lo que normalmente harías en otro destino, allí lo puedes multiplicar y volverlo o dos o tres experiencias adicionales. Y el tercer consejo es dejarse abrazar, porque al final del día lo que van a encontrar como el gran activo es nuestra gente. Muy diferente en todas partes del país, pero con un factor común, que es la calidez y adicionalmente las ganas de atender, de servir y de estar siempre presente para los viajeros que nos visitan.